Nostras cosas, ya está internado en la penitenciaría de la mesa Israel Vergara Galindo, alias el Marquitos. Este sujeto de 34 años fue policía municipal en Tijuana y es acusado del secuestro contra un empresario del ramo restaurantero. También se le relaciona con varios homicidios. Vergara fue arrestado en la capital del país donde estuvo bajo arraigo. Y este domingo se informó de su traslado a Tijuana e internación en el centro de reinserción social.